La vida es un instante que pasa como el viento, por la calle en un día nublado. La vida se va, se consume fugaz. Como una flor cortada del Edén, la vida nos da semillas, granos y sal. Una sorpresa de día y por la noche, un pesar. La vida es trabajar duro, sudar, dar con todo la batalla e ir en busca del anhelo y regresar rendido al hogar. La vida es palpitar de corazones confundidos en pasiones. La vida son mil colores, desde el blanco hasta el negro y está llena de luces que regocijan mi cuerpo. La vida es una mujer, a veces por complicada. El arte del hombre es saber que solo ha de ser amada. La vida es botón de rosa, es la caricia del viento, es el aroma de tu piel y de tu aliento. La vida es tan solo un juego de dados cuando se inicia. Ajedrez al mediodía y póker cuando termina. La vida, pese a todo, es bella. No la desperdicies. Vive por ella. No la desperdicies. Talaos de la aldega. Quértito. La vida es una mujer, voy a trabajar caleza, que no��고 chamber.